Y que, en que me salí de ti, de todo lo que me fue de ir, simplemente me dejé de ir. En cada noche, tu mirada, con tu mirada, tu y tu espalda, en cada noche, viviendo, no te importa, nada de nada. Me da tu cama, con tu perdón, al escucharte, me vuelvo un desastre, amor, arrepentido que está, tu corazón, dejarme, que soy yo, para negarte y ver el perdón de este corazón. Y que, en que me salió de ti, y que te buscará, no te buscará, no te buscará, en cada noche, viviendo, no te buscará, no te buscará, en cada noche, viviendo, no te buscará. No hubieras nada Ni cada noche Cuidado No me contaba Nada de nada El valle que me corría En cuanto Al escucharme Me amo de esta Amor Al levantarme Estar Tu corazón Alecate Que soy yo Padre Levanten El perdón Si es tu corazón Oh Si es tu corazón Oh Si es tu corazón Oh 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 Y si es tu corazón Dios Y si es tu corazón El mar De cada joder El perdón Alecate De El fuego Es tu amor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 13 15 16